I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Martignano Giraber, coronel de artillería, perteneció al Comando Supremo, ojo, es decir, jefe del Estado Mayor del General Lavalle. Bueno, y después el pobre Giraber se enteró de un maravilloso pacto, él era unitario, estaba en contra de Rosas, y por supuesto que Urquiza, el famoso Urquiza, quiere derrocar a Rosas, y no se le ocurre nada mejor, o sea, nada peor, que aliarse a los brasileros en el famoso pacto de Alcaraz. Anoten, que van a anotar. Bueno, y haber enterado de eso, y no solamente de eso, se entera también de que hay un poeta maravilloso que se llama Hilario Artabuzzi. ¿Quién? ¿Eso también lo copió? Copíenlo, ¿sí? En rojo. ¿Por qué rojo? ¿Por qué? Porque este señor poeta, ¿cómo se le ocurre nada más y nada menos que contratar a tropas alemanas para también derrocar a Rosas? El pobre Giraber, en el medio de estas contradicciones, se arrepiente de colaborar con Urquiza, y va a verlo a Rosas, y le dice a Rosas que quiere ser él, el jefe de artillería es su propio ejército en contra del ejército de Urquiza. Se arrepiente de colaborar con Urquiza, con los unitarios, arrepiente, arrepiente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, es la palabra, quiere decir arrepentimiento, volver a pintar, eso es todo. Arrepentimiento, arre, quiere decir volver, pentimento, pintura, volver a pintar. Este señor Martiñano, uno de los ejemplos de un hombre sensible que se da cuenta que no quiere ser invadido por tropas extranjeras, es un patriota. Bueno, a ver, y se arma la famosa batalla... No, por ahí no, querida, te vas a la fermar. ¿Eh? No, ya, Raúl. Y viene la famosa batalla de caseros. Miren la batalla de caseros. Señor, quería preguntarle si me podía retirar. Sí, la batalla de caseros, podríamos llamarla de Santa María du... du... quilombo. ¡Santa María du... quilombo! Porque... Uy, hagamos la batalla de caseros. Haga un ratito la batalla de caseros. Eso. Y aquí lo vemos. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¡Porquiza! Martiñano. ¡No! Mira, Martiñano. Al lado de un cañón sin monofálico, sin comentario. ¡Epa, epa! Señor, fumando su cigarrillo, se acerca a su ayudante y se raje. ¿Quién es su ayudante? ¡Hullamos! Octavio se llama. ¿Es verdad? Se llamaba Octavio. ¿Octavio? Sí, Octavio. What is this? Dice Octavio. ¿Vayamos? No. No me voy, dice Martiñano. Un tipo... ¡Qué ídolo! ¿En serio? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Preso! ¿Por qué no se ríen? ¿Eh? ¿Por qué no te reís? ¿Por qué no te reís? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Por qué no se ríes, señor? ¡Señor! ¿Pero nadie tiene una sonrisa? ¿Nadie se puede reír? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no te reís? ¿Eh? ¿Me podés reír? ¿Cómo no me voy a reír? ¿Por qué es maravilloso? Es hermoso reír. Es hermoso reír. ¿Te querés a alguien? A vos, chico. A mí me... No, a mí no. Chao. Sos un careta, loco, como todos, entonces. ¿Por qué no se ríes, señora? ¿Qué es llegar a viejo? ¿Eh? ¡Mire, hay sol, señora! ¡Hay sol! En serio, para mí está bárbaro. Lo único que hay que poner 20 lucas todos los meses. Bueno, che, pero somos 8. Sí. ¿Puede 20 lucas juntá? Querido, pero esto no es tan fácil, ¿viste? Eso no es como cuando vinieron nuestros abuelos, ¿viste? Que se hacían la América y estaba todo bien acá. Mirá, Verónica, estás diciendo pavadas, ¿me entendés? Y yo no sé qué les pasa a todos ustedes. Parecen viejos hablando. Sí, estoy diciendo la verdad. Si ahora estamos en una crisis, nuestros abuelos pasaron la crisis del 30. Que fue mucho peor, loco. Y les estoy hablando en serio. Soltame. Pero, ¿verdad? Basta. Acá todo el mundo se puede hacer la América. Pero acá, loco, acá, ¿me entiendes? Nada de irse. Nada de irse. Acá. Todos laburando y todos juntos. ¿Me entienden? Y con fuerza. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Que no podemos limpiar esto? ¿No lo podemos arreglar? ¿Me van a decir que no podemos hacer nada todos juntos? No se borren, loco. Quédense. Y hagámoslo. Sí. Mataría también algún ejemplo, ¿no? Bueno, empecemos ahora que si no, no lo hacemos nunca. Vamos a ver. Vamos. Peseles, por acá, señores. Compañeros. Peseles. A ver, allá. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice, se ruega hacer silencio y no molestar. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice, se ruega hacer silencio y no molestar. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice, se ruega hacer silencio y no molestar.